Nuestra Señora de los Ángeles De nuevo en la historia de la salvación de la humanidad emerge María para romper barreras y divisiones y decirnos que todos somos iguales ante los ojos de Dios la Virgen María quiso ser hallada y manifestarse en Cartago para ser de los costarricenses y ser la estrella que ilumina el sol que nace en lo alto En la mañana del 2 de agosto probablemente del año de 1635 una joven a la que se le ha dado el nombre de Juana Pereira salió a buscar leña para abastecer el utensilio con el que cocinaba sus alimentos labor que hacía diariamente al llegar al breñal del poblado de la Puebla de los Pardos o la Gotera, lo que es hoy el barrio de Los Ángeles en la provincia de Cartago La joven se encuentra en una piedra donde nace un manantial de agua cristalina una pequeña muñeca como de barro con un niño en sus brazos impresionada y admirada la toma en sus manos y se la lleva para su humilde hogar y la guarda en un pequeño cofre por la tarde de nuevo se dirige al breñal y extrañada vuelve a encontrar a la imagen sobre la misma piedra pero ella cree que es otra muñeca y muy contenta se la lleva para su casa y piensa que en vez de una ya tiene dos pero la admiración es cuando abre el cofre y observa que la primera muñeca la que encontró en la mañana ya no estaba y de nuevo la coloca en el cofre lo mismo sucede una tercera ocasión la joven se alarmó y se dirigió a la casa del señor cura a quien le entregó la imagen y le contó de lo sucedido el señor cura don Alonso de Sandoval tomó la imagen y la guardó en un estante dentro de una caja para examinarla después con cuidado al día siguiente al querer revisarla la imagen no estaba y Juana como de costumbre iba a recoger leña y de nuevo se encontró con la imagen esta vez corrió donde el cura y este en procesión con otras personas del poblado la recogió y la guardó en el sagrario al abrir el sagrario al día siguiente la imagen no estaba fueron hasta la piedra donde la joven la había encontrado la primera vez y allí estaba comprendiendo que era algo sobrenatural que ella deseaba estar en ese lugar para bendecir y proteger a este pueblo y sus moradores ya que se estaban dando situaciones totalmente contrarias al evangelio de su hijo amado Jesucristo y de inmediato se dispusieron a construirle una ermita la imagen mide alrededor de 20 centímetros es de una combinación de diferentes materiales tales como piedra, roca volcánica, jade, grafito y otros que le dan esa particularidad única en diferentes oportunidades la observamos de color moreno o negro así como en un verde claro o en un azul cielo es de cara redonda, ojos achinados, nariz y boca pequeña su aspecto es de una mezcla indígena español tiene en su brazo izquierdo al niño Jesús quien descansa sobre su pecho y él levanta su mano derecha en actitud de bendecir y señalar el corazón inmaculado de su Santísima Madre los ojos del niño tiernamente miran a los ojos de su madre y ella tiene inclinada la cabeza hacia el niño en actitud vigilante y tierna de una verdadera madre tiene manto y vestido propio el día del hallazgo es 2 de agosto día en que la orden franciscana venera a su patrona como Santa María de Los Ángeles en el sitio donde se construyó inicialmente la ermita se fue sustituyendo por templos de mayor solidez y capacidad especialmente el edificado en el año 1675 fue erigido en Basílica durante el Episcopado de Monseñor Anselmo Llorante y la Fuente miles de personas acuden cada año al centro religioso en lo que se llama una romería en agradecimiento o petición de favores en esta fecha y de conformidad con una tradición que data de fines del siglo XVIII la imagen es trasladada a la Catedral de Cartago ubicada en el centro de la ciudad donde permanece hasta principios del mes de septiembre cuando es devuelta a la Basílica con una procesión denominada popularmente la Pasada de la Virgen de Los Ángeles dicha romería consiste en caminar desde donde uno viva hasta la Basílica la Virgen de Los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica y protectora de las Américas por el Papa Juan Pablo II en dicho país además la devoción a la Virgen de Los Ángeles tomó rasgos característicos mezclándose la tradición cristiana europea con elementos de la cultura indígena y morena Nuestra Señora de Los Ángeles ruega por nosotros Amén 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 Amén